Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Llegamos al fin del año, el último Zoom, el Zoom número 42. Hemos tenido el apego de ustedes para nosotros, realmente emocionante, estamos muy agradecidos. Sergio. Lo hemos pasado muy bien y queremos entonces dedicarle este último programa para que usted se entretenga. Pedro. Le tengo que dar una mala noticia. Dígame. Este es el último Zoom que se hace en la historia de Televisión Nacional. ¿Cómo así? Claro que sí. Así que hay que hacerlo con un poco de pena. ¿Por qué? Porque el último Zoom, Sergio. Se lo digo en serio. ¿Está agarrando papo usted? ¿No sabe que hoy es el día de lo inocente, el 28 de diciembre? El domingo. La carita que puso. La carita que puso el sapo. Se te casi se... Yo quería hacer palabras. Le dije, no, un momentito, un momentito. Y lo voy a hacer yo. ¿No? ¿Quiere que le diga? Pucha, que es pesado usted hoy. Bueno, así que es el último Zoom del año, por lo menos. Es el día de lo inocente, el día de lo inocente. Hoy es día 28, el día de lo inocente. Ahí caemos todos. Y yo soy mágico, gente. Y yo soy mágico, gente. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias.